Buenas mi gente, en el aplauso, patrocinados por Blue Magic, recuerden la bebida energética del momento, la cual te mantiene activo pero no acelerado, ya está parado en otra cosa, no fue un Blue Magic por ahí, se están bebiendo la cerveza, señores, Blue Magic la bebida energética del momento, te mantiene activo pero no acelerado, señores, esto es pura vitamina, miren, la energía de Blue Magic que está aquí en la parte trasera, cuando ustedes tomen una, no, no pierdan su tiempo, comparando con otra, no, esto no es, nosotros somos bajos en taurina, bajos en cafeína, bajos en calorías y bajos en carbohidratos y bajos en azúcar, solo tenemos, somos altos en mucha vitamina, señores, Blue Magic, bueno mi gente, venimos con el deporte de esta semana, la NBA, el boxeo, Amanda Serrano, perdió de Katy Taylor, señor director, denme imágenes por favor, este es Dimitri Vivol, señores, Dimitri Vivol es el campeón de las 170, 175 libras, quien va a pelear con Canelo es ruso, señores, vamos a hacer la parte de una analogía, Dimitri Vivol fue quien le ganó al dominicano Feli Mangú Varela, ese caballero que está ahí, Dimitri Vivol viene siendo un boxeador de estilo de la escuela Rusia, estilo clisco, o sea, brazos largos, buena distancia, buen jab, buen recto, perder la distancia y evitar el intercambio de golpes. Dimitri Vivol, representante de Rusia, Rusia está en guerra contra Ucrania, en este momento Canelo, que ha sido uno de los boxeadores más, que más, como digo, que no se la dan a Canelo, o sea, el mismo mexicano no soporta mucho lo que es Canelo Álvarez, no lo consideran ese gran boxeador, porque ellos entienden, bueno, me disculpe al público mexicano, si los ofendo, pero, vamos a estar claros, el boxeo es dar y evitar los golpes, no evitar y dar, Canelo evita y golpea, Canelo no es Floyd Mayweather, Mayweather es un boxeador defensivo a la defensiva, Canelo es un boxeador defensivo que equiva a la ofensiva, es un matador, es el boxeador más fino, estratégico, quirúrgico que existe en este momento en el boxeo. La pelea de hoy contra Dimitri Vivol, vamos a ver, yo quiero que Canelo le explote, ya que Dimitri Vivol le ganó a mi pana Mangú Varela, que lo tengo en Facebook, somos pana de Facebook, le ganó, y quiero que Canelo Álvarez le rompa su cara, ya para que vengan los haters, aunque pierda, que voy a Canelo 100%, pero para que luego vengan los haters a decir la misma vaina, que fue que se vendió, que el tipo estaba deshidratado, que compraron los jueces, que compraron los árbitros, siempre hay un grupo de boxeadores, digo, de analistas y boxeadores de Facebook que nunca se han puesto unos guantes, yo duré dos años practicando boxeo cuando niño, yo puedo hablar lo que es romperse la cara con una gente, pero hay personas que no entienden ni siquiera lo que es un jack en el boxeo, no saben lo que es un recto, no saben lo que es un uppercut, gancho de izquierda, gancho de hígado, no dominan nada de eso, y son los primeros que salen a opinar con el telefonito ahí, pa pa pa, Canelo no sirve, y en su casa, comiéndose algo, nada de boxeo, simplemente son detectores, pero cuando ustedes observan lo que es la finura del boxeo en este momento, tienen que hablar de Canelo Álvarez, el mejor en su generación, y yo apuesto a Canelo Álvarez, y no le resto a B-Ball, independiente que ustedes vean esos récords de muchos atletas, no de occidente, sino de oriente, que tienen unos récords, o sea, son, ustedes por ejemplo un boxeador, como Lomachenko, que tiene menos de 20 peleas ganadas, pero tienen un récord amateur, un background muy grande, lo cual le permite llevar un alto nivel en pocas peleas profesionales, por eso ustedes ven, no crean que B-Ball es un muchachito, no, 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 es un tipo preparado, preparado, pero se está enfrentando al mejor y más dominante boxeador en los últimos 10 años, que es Canelo Álvarez. Señor director, ¿qué tenemos? Otras imágenes ahí de la pelea de Amanda Serrano y Kathy Taylor, que fue la semana pasada, mire, yo que vi la pelea, esa fue la que ganó Kathy Taylor, le ganó a Amanda Serrano, eso fue un robo, y me disculpan que de esa forma tan directa, me verán como apasionado, pero Amanda Serrano le ganó claramente 7 de 12 asaltos a Kathy Taylor, Kathy Taylor sí hizo un gran boxeo, vamos a estar claros, ¿por qué? No se dejó noquear y llevó la pelea hasta el límite, ¿y eso qué significa? Que hizo una buena pelea, pero no quiere decir que usted ganó la pelea, que hay un error. Cuando ven un boxeador o un atleta de alto contacto, como K-1, la misma MMA, que son MMA, que son tan dominantes, en el momento que tiene un adversario que se la pone un poco difícil o le gana los primeros rounds, cierto público que espera que el invicto o el más dominante está esperando siempre que pierda. Por ejemplo, Floyd Mayweather tenía más público, su pelea tiene tanto público, no era porque era el mejor ni el más atractivo, sino que la gente quería que perdiera. Por ejemplo, si Floyd Mayweather hubiese perdido antes de la joya, cuando peleó en el 2006, creo, 2007, el atractivo no hubiese sido igual. ¿Me entienden? Existe un morbo cuando es el underrate contra el subestimado, el mejor contra el peor. O sea, siempre hay un grupo que espera que el subestimado le gane al mejor y eso se traduce, pero también recuerde que es un negocio, ya ahí viene la revancha. De ganar Serrano viene la trilogía. O sea, ya usted tiene garantizado dos peleas más, la cual va a generar mucho más dinero que la primera, porque el morbo que se ha creado, porque se le quitó la pelea a Amanda Serrano, va a ser mucho más atractivo para la próxima. Señor director, siga pasando mis imágenes, por favor. Bueno, la pelea de Charles Oliveira, el brasileño, muy dominante, un boxeador que, digo, un MMA que practica más la sumisión contra Justin Gaethje. Dos, óigame, son dos monstruos. Los dos son buenos. Un wrestler contra un striker, que es Oliveira. Los dos son strikers, son atacantes, pero también uno tiene ground and pound y el otro practica la sumisión, quien es Oliveira. Oliveira, señores, es increíble. No se le puede dar una pulgada despacio porque simplemente te somete. Pero recuerden que ante un buen Brazilian Jiu-Jitsu, un wrestler lo puede neutralizar. ¿Por qué? Porque las técnicas modernas que se utilizan ahora, no es lo mismo que cuando se inició la MMA en 1993, 30 años atrás, 2000 y pico, que era bien, bien, bien joven. No era lo mismo usted enfrentar a un wrestler contra un Gracie. El Gracie lo iba a romper, lo iba a romper. Pero tú poner un wrestler natural ahora, con un Brazilian Jiu-Jitsu, el wrestler puede neutralizar, el único que puede neutralizar ese estilo de pelea que en un momento fue muy dominante. Si recuerdan a Roy Gracie peleando al principio de la MMA, peleaba con un tipo que le llevaban 80 libras, 90 libras, 100, 150 libras y simplemente le ganaba. Un tipo de 6'1", 170 libras, se enfrentaba a un monstruo de 6'4", 300 libras y el tipo le ganaba. Señores, esta pelea de hoy, la MMA, muy interesante, muy atractivas. Y vamos a dar un dato que sucedió la semana pasada, hace dos semanas, que fue la pelea, no tengo la imagen, la pelea de Tyson Fury, que le ganó a Dylan White. Entonces, ahí mismo se promueve la pelea con el campeón de la MMA, Francis Inganus, que repetimos, la UFC no paga, Dylan White no paga. Todo el dinero de la UFC llega a su bolsillo, a diferencia de otros deportes, donde el porcentaje de pago es muy, muy inferior a los otros deportes. Los otros deportes, casi un 50-50, 50% para los propietarios de los equipos y 50% para los players. ¿Me entiendes? En la UFC hay una discriminación muy, 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 muy grande en cuanto a los pagos y por eso la pelea de Tyson Fury contra Francis Ingano se va a desarrollar y recuerden, va a ser muy, muy atractiva, lucrativa y el principal ganador va a ser Francis Ingano y su equipo. Y lo dijo otra vez. Señores, vamos a terminar con este espacio deportivo y pasamos a lo que es la parte de deportes urbanos. Bueno, esta semana hubo dos personas que separaron, dos equipos o dos entidades que separaron al plato, pero fueron ponchados. La primera ponchada fue la demente. ¿Por qué digo que fue la primera ponchada? Porque con el inconveniente, el problema que hubo con este joven que ha sido atacado fuertemente por parte de la sociedad Rochi RD, Adelis Rodríguez, que se parece al nombre al perverso, un nombre parecido ahí. Yo soy del lado de Rochi. Me disculpan aquella gente que diga, no, porque tú, que esto, que qué postura tú tienes. Bueno, señores, yo soy de un barrio, yo conozco, yo he tigueriado, yo he visto y yo te puedo decir que no es lo mismo usted ver, no es que quiera echarle leña al fuego, pero yo trabajé en Jaila hace muchos años y yo recuerdo, estaba en 1997 en Industria Electrónica, al frente de Itabo, y una persona me enseñó a mí un catálogo de fotos, fotos de todos los tamaños, donde había menores de 12 años que todavía no se estaban desarrollando, 14 años, con la fecha detrás, 16 años y 15 años, y la estaban ofertando con su precio y todo y el tiempo, le estoy dando a usted de 1997. Lo que quieran venir ahora, como digo, la primera ponchada fue la de mente, pero también, ¿a quién ponchamos? Nosotros le metemos tres strikes al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estamos con un Ministerio Público que da la impresión que es un cuento de hadas y vivimos en Suecia, donde una niña fue mancillada, sacada de su hogar, de la escuela, y ese tirano malvado ogro, destructor llamado Roche R.D., fue y le acabó con su niñez y su juventud. Señores, vamos a estar claros. En el tercer mundo, menores con 16 años, cuando comienzan a fumar hierba a los 13, cuando están fumando cigarrillos a los 12, en los barrios, con hambre, con ganas de brillar, mire, tienen más millas que yo que soy un viejo y no que estoy defendiendo a Roche por lo que hizo ni por lo que no hizo. Estoy diciendo que lo que es la Constitución debe ser reformada y deben estar claros. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o todo el mundo sabe, coñazo, que están detrás de los huesitos de Roche. Es su dinero que quieren. No quieren otra cosa. Porque deben buscar entonces lo que es la línea de elementos que violaron a esa niña en los últimos años. Porque si supuestamente ella fue violada, ella tiene que hablar desde el primero, segundo, tercero, hasta Roche. Y por último, vamos a castigar también a lo que es ese sector que quiere vivir de la música urbana. Pero no lo ha dicho presente a Roche. ¿Saben por qué? Porque se quiere montar en la ola de lo negativo y del sonido. Señores, nos vemos la próxima semana. Free Roche.